Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de abordar información internacional. En esta oportunidad le estaremos dando a conocer que el cambio climático estaría afectando a diferentes especies animales y varias de ellas también estarían en peligro de extinción. A continuación le daremos a conocer cada uno de estos detalles. El calentamiento global afecta a casi la mitad de los mamíferos terrestres y pone en peligro a un cuarto de las aves, bastante más de lo que se pensaba hasta ahora, según un estudio. Según la información o coproducida por la Universidad de Kensland, Australia, los daños ya son palpables para un gran número de especies. Los primates y elefantes se encuentran entre las especies más afectadas, principalmente porque se reproducen despacio y se adaptan lentamente a los cambios medioambientales rápidos, señala este estudio. De las 873 especies de mamíferos de la lista, 414 sería el 47%, que responden de manera negativa a la evolución del calentamiento global. Para los pájaros, la proporción es del 23,4%. 298 especies concluye el estudio. Los científicos analizaron las curvas demográficas, las tasas de reproducción, las zonas geográficas y evoluciones climáticas, extendiendo sus conclusiones a las especies consideradas amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El medio marino también estaría sufriendo las consecuencias del cambio climático. La región chilena de Magallanes y la Antártica, en el extremo austral de América, ofrece unas condiciones excepcionales que la convierten en un laboratorio natural que la ciencia debe aprovechar, consideran investigadores que trabajan en la zona. La ciudad más austral del planeta está alcanzando una buena madurez para convertirse en un polo científico subantártico y antártico, asegura el estudio de los impactos del cambio climático en la productividad marina. La ciudad de Punta Arena, situada a 3.000 kilómetros al sur de Santiago, es el epicentro de las misiones científicas que operan en Magallanes y la Antártica. Debido a ello, llegan delegaciones científicas de varios países, explicó a EFE el doctor José Luis Iriarte, experto en Oceanografía Biológica. Hacer de la región de Magallanes y la Antártica chilena un polo científico y tecnológico de alcance mundial responde al hecho que el actual fenómeno de variabilidad climática impacta especialmente en la zona. Subraya este experto del Centro de Investigación Dinamarca de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes. Según el doctor Iriarte, estas áreas vulnerables al cambio climático constituyen un laboratorio natural donde hay que recoger información científica. Para la implicación de los jóvenes en la ciencia, es fundamental la educación medioambiental. El resultado de las investigaciones permite a las autoridades tomar ciertas decisiones que pueden proteger estos ecosistemas.